Música Bueno, la cantaron tres meses de medida de cohesión a Casi Pública del Seyo Por el caso del robo de la copeta allá en Cabeña Reina Mena ¿Cuál es el nombre del señor? Arimendi le llaman Hay otro caso que lo están conociendo Hay otro caso que lo están conociendo Pero eso es de una que era esposa de ella Pero ella no vino, no había firmado la denuncia Yo creo que en ese caso se va a ventilar en otro momento Pero el caso que nos ocupa a nosotros Que es de, yo como representante de Cabeña Reina Mena De la doctora Rechicoria A él le cantaron tres meses de medida de cohesión Estamos satisfechos en este momento ¿Están conformes con ese diseño? Estamos conformes en este momento, sí, en primera fase ¿Cuál es su nombre? Juanjo No, es lo mismo Lo mismo, lo mismo Caballero, explícanos nuevamente ¿Cómo fue que él...? No, él me sorprendió Y me brincó Y yo pues no me mocharon el dedo Yo flojé de ese lado Y lo dejé Y yo forsejeando para que no me la quitar Caballero, usted qué tiene que decir Bueno, yo estoy conforme con los tres meses de medida de cohesión que le dieron Hasta ahora, hasta el momento No sabemos hasta cuándo Cuando vuelven y lo tragan Vamos a ver que lo venga ¿Qué cargo usted desempeña ya en la caballera? Estamos en el cargo de la administración ¿Cuál es su nombre? El de ella, Chichito Muchas gracias Música ¡Gracias!